Laura Michelson, nuestra doctora de cabecera. Buenos días, Laura. Muy buenos días a toda la compañía, a todos. Muy buen día. Bien, aquí estamos, contenta de estar en Mañanas Públicas. Exactamente. Para dar información y dar conocimientos. Hoy les traje un tema que es preocupante para todos los argentinos, que es la hipertensión arterial. Ustedes saben que hay una sociedad argentina de hipertensión arterial, justamente, y ellos han definido algo muy, me pareció súper interesante, porque desde el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión, hasta el 14 del 9, o sea, el 14 de septiembre, ellos tienen ese lapso de tiempo para concientizar a la gente, para que empiecen a darse cuenta, y empiecen a controlar su presión arterial. Y me pareció por qué, digamos, no sé si simpática es la palabra, pero interesante, porque 14 del 9 lo hicieron intencionalmente, porque 140-90 es la cifra de hipertensión arterial a partir de la cual uno tiene que tener cuidado. Entonces, es una manera piola. Está muy bien elegida el 14 del 9. Porque te queda después en la cabeza registrado el 14 del 9. Entonces, 14 del 9 ya es llamado de atención, hay que hacer consulta. Exacto, ahora les voy a contar un poquito. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial y por qué nos preocupa tanto? Les voy a contar un poquito de cifras que realmente son sorprendentes. Hay aproximadamente 97.000 muertes anuales de causa cardiovascular. Es impresionante. Impresionante. Y aproximadamente 36.000 son por hipertensión arterial. O sea que no es poca cosa. La experiencia es que la gente en general no tiene en cuenta este tema, no lo considera. Y hay también algo muy, muy llamativo, que es la gente joven también está afectada. Ustedes saben que en mayores de 30 años, más o menos 3 o 4 de cada 10 tienen hipertensión arterial. O sea que todos en casa escuchen. Y si tienen gente joven cerca, avísenles para que por lo menos una o dos veces al año hagan controles de hipertensión. Y María sabe mucho de esto. Antes era una enfermedad de adultos. Exacto. Ya no. La gente cree que le pasa solo a los grandes. Pero no, nos pasa todo. Pero ¿con qué tiene que ver en los jóvenes, digamos? ¿Con que se mueven menos? ¿Con que comen con mucha sal? Mirá, hay muchos factores de riesgo. Lo que vos nombraste es correcto. Los principales son el sedentarismo. Claro. O sea que sabemos que ejercicio físico ayuda mucho a controlar la presión arterial. La dieta, una dieta saludable. Cuando hablamos de dieta saludable, no estamos hablando de dietas exóticas. Estamos hablando de evitar comidas muy elaboradas, con elementos que tengan, por ejemplo, grasas saturadas. Es decir, comer más fruta y verdura, ese tipo de cosas. Otra cosa que también afecta mucho al sistema cardiovascular, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Y otra cosa que no podemos hacer nada porque viene de fábrica, que es la herencia genética y el sobrepeso. Todos esos factores son como una bomba de tiempo que hacen que aquellas personas que traen, digamos, en toda su información genética, la posibilidad de tener hipertensión arterial, van a tenerla a lo largo de su vida. Pero estas cifras realmente son para que pongamos un poquito, como me gusta decir, las barbas en remojo y entender que es un problema nacional y que nos tenemos que cuidar. Ahora bien, como les decía antes, la cifra límite es 140, 90 o 14, 9. ¿Qué quiere decir cuando uno dice también 14, 9, 12, 8, 13, 7, etcétera? Lo que está hablando es del corazón en sí. Ustedes oyeron hablar de que el corazón es una bomba, por eso le dicen el bobo. No, no piensa, no hace nada. No es como el cerebro que tiene un montón de funciones. El corazón simplemente empuja la sangre tal cual y hace que vuelva la sangre y se relaja. Eso se llama sístole y se llama diástole. Y esos dos momentos de bombeo para empujar y de relajación son esos que estamos midiendo. Ahí escuchamos el latido del corazón. Recordemos que la hipertensión arterial nos preocupa porque si un corazón trabaja con hipertensión, ¿qué les parece que está haciendo? Si yo digo que es un circuito cerrado y que bombea. Está trabajando el doble. Exacto. Más rápido. Está trabajando. Sí, sí, claro. Hace fuerza. Está forzando para bombear. Pensemos que tenemos que empujar algo, tenemos que hacer fuerza. El corazón tiene que empujar la sangre, tal como dicen ustedes, tiene que hacer mucha más fuerza. Por lo tanto, si esta fuerza que hace el corazón se mantiene durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? El corazón es un músculo. ¿Y qué le pasa al músculo cuando hacemos gimnasia? Se fatiga. Se fatiga, pero se pone más grande. Se agranda. Ahí es donde viene el agrandamiento del corazón. Correcto, doctor, hipertrofia cardíaca. Pero te quería hacer un ítem, Mestre. Viste que los deportistas se habla de que tienen, la gente que hace mucho deporte o los deportistas de élite tienen el corazón más grande. Exactamente. ¿Eso también sería lo mismo? Mirá, es excelente el comentario porque eso tiene que ver con función cardíaca, pero controlada y a lo largo de mucho tiempo. No es que de repente el corazón tiene que empujar un montón de sangre y hacer mucha fuerza porque está con mucha presión. No, esto viene, es una persona que desde pequeño o desde joven se va entrenando, entonces el corazón se tiene que acostumbrar a latir y si uno se empieza a cansar, porque eso es lo que le pasa a las personas que hacemos gimnasia y no somos muy entrenados, ¿por qué te cansas? Porque el corazón no da abasto para bombear suficiente sangre. Entonces, como decía Gaby, en estas personas que están entrenadas, el corazón entendió, entre comillas, que tiene que hacerse más grande, más fuerte para poder, con mucho menos esfuerzo, empujar sangre y que llegue a todos lados. Eso es lo que le pasa a las personas entrenadas. Deportistas de élite estamos hablando, ¿no? Élite o personas que han jugado... O un entrenamiento ya fuerte ya lo puede generar. Exacto, yo conozco mucha gente que, por ejemplo, juega, hombres que juegan fútbol desde chicos. Claro eso. Pero no de manera profesional, sino permanentemente. Tienen este agrandamiento del corazón. Y se les va agrandando el corazón, pero no de una forma, digamos, patológica. Todo lo contrario. Esto es para ayudar al buen fusionamiento de los órganos. Eso sería positivo, digamos. En ese caso es positivo. Siempre y cuando, bueno, no venga acompañado de otros temas. No, 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 claro. Ahora, les voy a seguir contando algunas cositas, si quieren, de la hipertensión en sí. ¿Cuándo una persona se considera que es hipertensa? Cuando tiene tres mediciones, digamos, en el mismo día, dejamos pasar entre medición y medición, 5 o 10 minutitos entre sí. Entonces, se tomó la primera, supongamos que le dio 14, 9. Correcto. O 140, 90. En la segunda y en la tercera, separadas por 10, 15 minutos o menos, 5 o 10 minutitos, se volvió a repetir. Eso es un llamado de atención. Hay que pedir turno, hay que ir a la salita más cercana, hay que buscar atención médica, porque eso es hipertensión arterial. La ideal no es 140, 90. Lo ideal es por debajo, digamos, 13, 8, 130, 80 o 12, 7, 12, 8. Que es una presión arterial correcta, en la cual los órganos no van a sufrir si es que están. Así que esto tiene que ver. ¿Y de esta manera vamos a prevenir los famosos picos de presión? Bueno, el pico de presión tiene que ver a veces con cuestiones, por ejemplo, emocionales, o por haber comido algo con muchísima sal, o tener algún problema renal. Ahí ya entra... O sea, puede ser no hipertenso y tener un pico de presión por algo puntual que hayas cambiado de la rutina. Generalmente son emocionales. Por eso cuando una persona hace un pico de presión por haber tenido un disgusto o algún problema, habitualmente los médicos les damos un calmante, que baje un poco los cambios, que baje las revoluciones, y entonces va a empezar a mejorar su presión. Pero, hablando de picos, si estos picos se repiten y se van haciendo cada vez más cercanos entre sí, ojo, otro llamado de atención, algo está pasando. Recordemos que cuando medimos la presión arterial, estamos midiendo la fuerza que hace la sangre contra las paredes de las arterias. Entonces, si sube, quiere decir que algo está pasando en todo el aparato cardiovascular. Entonces, son todos llamaditos de atención que hay que hacer. Hay que empezar a entender que es una enfermedad silenciosa, como muchas veces hablamos, y que es la causa de patologías muy severas, que son causa de muerte muy frecuente. La primera causa de muerte en Argentina y en el mundo en general, que son el accidente cerebrovascular y los infartos agudos de miocardio. Así que no es poca cosa, no es chiste. Recuerden lo que les dije al principio, en la gente joven sucede, y estamos hablando de gente de 30 años o más. No hablamos de 50, ¿eh? Y a su vez, de estos que tienen 30 años, la mitad desconoce que tiene hipertensión. Y de los que sí conocen y de los que sí saben y ya están diagnosticados, casi la mitad de esos no se cuidan o no cumplen con el tratamiento. Entonces, es todo un montón, como decimos acá, una pelota de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Y qué hace? Que de repente la hipertensión arterial pasa silenciosa, no le damos bolilla. Van pasando los años, la edad de las arterias también envejece, se endurecen, entonces cada vez se vuelve un poquito más complejo. Por ahí no te trae complicaciones ahora, pero a futuro, por ahí tenés algo ahora a los 30 que no le das bolilla, pero después a los 60, 70 años te puede generar una complicación mayor. A futuro seguro. O sea, no es gratis tener la presión arterial alta durante mucho tiempo. ¿Cuál sería el antídoto para esto, Laura? Un chico de 30 y pocos que descubre que tiene este tema. ¿Cómo sale de esa situación? Bueno, ahí empieza el tema tratamiento. El tratamiento siempre en medicina, y ni que hablar en la parte cardiovascular, es escalonado. ¿Qué quiere decir que es escalonado? Empezamos del escalón más bajo, que es cambiar hábitos. Mirá. Por ahí hay gente joven que cambia hábitos, se puede ver una respuesta más rápida. Por ejemplo, ¿qué es cambiar hábitos? Si era sedentario y se la pasa jugando a los jueguitos en la tele y a los jueguitos en la tele, salí un poquitito, movete, empezá caminando y dando vueltas a la manzana. O sea, por ejemplo, ese hábito cambiarlo. Del sedentarismo, yo no digo que pase a, como dice Maru, un deportista de elite, pero que pase a tener una actividad dos, tres veces a la semana. Ese es un gran cambio. Segundo cambio, si fuma y no puede dejar el cigarrillo, empiece a buscar ayuda, porque el cigarrillo, enemigo número uno del corazón. Si come mal, bueno, de a poquito empiece a comer un poquito mejor. Con más saludable. Mire, mañana es pública, así que aprenda de Romina Pereiro, que siempre nos da información. Buenísimo. Eso sería como los cambios básicos. Excelente. Pero, para terminar, recordemos que solo con hábitos cambiados no siempre se controla la hipertensión. Si esto no sucede, hay que recibir medicación. Por eso el escalonamiento. Entonces, reciben medicación y que la cumplan. Porque también dentro de este grupo de jóvenes que tienen hipertensión, la mitad de ellos no cumple el tratamiento. Así que, llamadito de atención. Muy bueno. Y controlarse, como vos dijiste. Controlarse. Una o dos veces al año, obligatorio. Excelente. Laura, después igual te quedas con nosotros. Seguimos con el estrés. Excelente. Muchísimas gracias, Laura. Y nosotros seguimos aquí en Mañanas Públicas con un día fantástico.